El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidió el acto de reconocimiento a los trabajadores eléctricos que brindaron su apoyo en la recuperación de La Habana tras el paso del huracán Ian y el colapso del Sistema Electroenergético Nacional. Estuvieron presentes los miembros del Buro Político Esteban Lazo Hernández y Roberto Morales Ojeda, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y secretario de organización del Comité Central, respectivamente, además de otros dirigentes del partido y el gobierno en la provincia, de la Unión de Jóvenes Comunistas, organizaciones de masas y cuadros de la empresa eléctrica de La Habana. En el acto, el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en la capital, Luis Antonio Torres Iribar, agradeció la disciplina demostrada y actitud solidaria de los 520 linieros que en ocho contingentes restablecieron junto a sus homólogos de la capital el sistema eléctrico en seis días de intensas labores. Queridos linieros, en esa victoria late la tremenda historia que ustedes han construido con entrega y sacrificio. Ustedes han sido los que, con trabajo, en silencio, desmontaron la falacia del llamado Estado fallido que el enemigo ha tratado constantemente de sembrar. Su esfuerzo ratificó que podremos sufrir disímiles situaciones, pero siempre hay que mantener la confianza en la revolución que desde que nació lo hizo al lado de los humildes y por los humildes. Y no deja a nadie desamparado. Esa misma revolución que para su avance y desarrollo precisa seguir contando con todas las manos agradecidas para seguir curando heridas. En la actividad, el Consejo de Defensa Provincial reconoció a trabajadores de la empresa de construcción e instalaciones eléctricas y empresas eléctricas de las provincias de Granma, Ciego de Ávila, Matanzas, Mayabeque, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo, y a la vez quedaron abanderados como contingentes para partir a las provincias de Artemisa y Pinar del Río y sumarse a fuerzas de trabajo en la recuperación de estos territorios más afectados por IAN. Bárbara Díaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.